¿Qué estabas diciendo? Dilo, dilo, dilo. No, que justo lo voy a decir y vas a presentar. Me la vas a hacer. No, no, hazlo, hazlo, va. ¿Qué me vas a decir? Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker. Bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy con Calatrava. ¿Qué pasa, Calatrava? Lo mejor es que te lo preguntaba, en serio. Adiós. ¿El que me preguntabas? Que, que... ¿El que habías dicho? Bueno, me ha comido la munición. Ah, que podías... O sea, que coges un par de minutos de la segunda, se lo pones a la tercera y Takata equilibrado. Takatrava. Vamos, que ahora mismo estamos en la tercera, ¿no? Se supone. Vale. Worth. Bueno, pues nos habíamos quedado que solo teníamos que pagar el final del mapa. Son 50.000 puntazos. Se dice pronto. 3 player. Ya os digo, en el momento que me mejore un arma, eh... me pillaré alguna vellita y ya está. Oye, ¿y si se lo dejamos a David los puntos? No sé, como veas. No, ahora tengo yo. 50.000 puntazos, ¿eh? Es que le veo un fire, pero no, no. A ver, yo de aquí a nada te estoy haciendo pelotas para que los mates. No haces la pelota. Bueno, voy a mejorar un arma. Pero menos. No sé si tirar un par de veces, o sea, que me toca algo decente. Últimamente están sacando customs un poco largos, ¿no? Sí. Por un lado me gusta, pero por otro no, eh. Por cierto, ¿no será nosotros que somos un poco... retras? No, no, no. Párate, párate. Aquí había como 16 cosas que pulsar. 16. También, también. El coche es un... 16, no. Creo que han sido 15, ¿no? Tú, escúchame una cosa. Tú me lloras tanto con que paso de ronda. Si hubiésemos estado pasando de ronda la vez que buscábamos todo, probablemente estaríamos con 30.000 puntos cuando encontramos el final. O estaríamos en el puto suelo. También puede ser. A ver, somos demasiado buenos. Aquí el único que ha caído eres tú. La opción... Hostia, es que encima es verdad, chaval. O sea, ¿qué cojones? Es que encima es la puta verdad. Cago en mi vida. Me voy a comprar Presti a ver si me motivo. Adiós. Que es con cariño, eh. De verdad. Hostia, pues todavía nos falta una cosa. ¿Cuál? La del comprador de perks. O sea, se supone que se pueden comprar slots extra para las perks. Cosa que me suda los cojones hacerlo. Pero nos falta algo todavía. ¿Qué es eso? Los capuchones. Pues puede ser. Igual ahora que hemos encontrado el final nos dejaría comprar slots. Me estoy pillando bebidas. En plan, loco... No sean los capuchones que tú encuentras algo y se van poniendo ahí. Se va como montando. ¿Qué va? Sí, lo hemos abierto y estálo ahí. No, pero... O sea, igual tienes que encontrar cabezas de zombie. Yo qué sé, tío. Se me está yendo la olla. Sí, sí, totalmente. Necesito 310 puntos. Mejoro... Es que no sé si tirar un poco de caja antes. Ya que mejoro, mejoro algo que me mole, ¿sabes? Balas. ¡Bum! 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 Oye, yo ya tengo casi 10.000, eh. Y me da que el camuflaje va a ser el truñazo padre. Yo te lo digo. Si merece la pena, te lo digo. Vale. Me pasas un guiazo ahí a lo cutre y ya está. 50.000 puntos, tío. Es que esto en solo te cuesta poco, eh. Relativamente. Sí, esto en poco te cuesta solo, iba a decir, tío. ¿Qué nos pasa hoy? No sé, tío. Estamos muy en la verga, eh. Cuidado detrás. Gol, calavera. Déjame matar. Me piro. Todos tuyos. Voy a tirar un par de veces de caja. Me lo voy a tirar de cajilla. La Browin es la delicia para recargar, eh. Sin prestig. ¿La Brownie? Sí, sí. La Browin esa, o como se llame. Bueno. PSH, por favor. Dios. Tío, ¿me mejoró el CAR 98? 48. Nunca jamás en mi vida lo he mejorado. Por eso te digo. O sea, tengo la intuición de que puede ser algo bus. Tengo la intuición que puede ser aún peor que sí mejorar, pero no lo sé. Están tocando putas mierdas, tío. Es que son armas de Call of Duty igual. O sea, no ha metido nada nuevo, ¿no? No ha metido nada nuevo en plan armas, me refiero. O sea, que camuflaje igual tampoco. No, no creo. Ha centrado en los easter eggs y ya está. No, pero está guay, eh. Un mapa así también. Sí, lo tenía yo ahí en la reserva de estos de que sí, que no. Que se ha ido la caja, ¿no? Madre que me valió. ¿Pero no muere este hombre o qué? Madre, usted. Ustele. Tú, ¿el mapa tienes pau? Porque hasta que no he venido al principio no me han spawneado del principio. Es una locura lo que falla este Franco. Me estoy dando cuenta ahora mismo. Hay un cinturón. Puta mierda de arma. ¿Te lo han mejorado? ¿Dónde estaba la caja? Me la marcaba aquí. Oye, David. Te pregunto una cosa bastante interesante. ¿Por qué vas 10.000 puntos? Porque estoy matando. ¿Y por qué no me los dejas? Una caja está bien. Yo voy a matar a la tarde. ¿Cuál, David? Aquí entré un novio y me salían zombies, pues mataba. ¿Dónde estás? Aquí. En el taller. Ah, pues voy para allá. Me cago en. Me meten ahí dos toques. Voy para allá, payaso. Vaya mierda de arma, tío. Vale. Me gusta. Like it. Un chusco atado con piedra. ¿Escuchas? Aquí está el avar, pero si quieres. Ese sonido es inconfundible. ¿Cuál? Claro. Ah, que te ha sonado el de la PPSH. Vale. Es que no lo he escuchado, tío. No, no, no. Yo estaba disparando a tu lado. Me has dicho. ¿Qué te ha tocado? Y yo escucha. He disparado. Vale, vale. Vale, que estoy trabado. Entonces lo que yo he oído sí era el cambio de caja o que se cerraba. Sí, era el cambio de caja, pero yo me refería a la cadencia de disparo. El ratatata de este arma que es súper peculiar. Esta es la Wunder. Nah, la Wunder es mierda en tetas. ¿Mierda en tetas? No sé, sí. Ahora te digo el camuflaje. Te voy a mentir. No te voy a mentir ahora. Dice, guau, chaval. No te voy a mentir. Hostia, pues está bien tremendo, ¿eh? Que no. Es el plateado de siempre. ¿Plateado o ágil? Plateado. Plateadísimo. Sí, ya. Las armas no las he modificado, si no te río. No están mal. Oye, ¿me rentará cogerme la VAR? Porque esa arma no mata mal, en realidad. No, no. Claro, yo no puedo comprar más bebidas, tío. ¿Por? Ah, cuatro. Ya ves. Pues venga, dedícate a buscar el easter egg del perk slot. ¿Qué nos faltaba por hacer? El dinero y lo de conseguir dónde comprar slots extra de perks. Cri, cri. Sí, no. Estaba pensando cosas que nos queden por hacer, pero en el mapa. O sea, ya no solo para el final, sino easter eggs. Sí, pues eso, lo de los perk slot, el resto está todo hecho. Claro. Pero, ¿qué podría ser? Es algo que voy a decir. Pues algo disparable o... Piensa que para el pack a punch eran putos barriles. O sea, vete tú a saber. Ruedas, tío. Tercera, pimba. Dice, press F para jugar. O sea, para conducir tu precioso hot rod. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, vale. Es el motor. En el final del mapa. No, no. Es un coche. Sí, es el coche, es el coche. Ese no es el coche típico que salen con los llamas ahí. Sí, 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 ese. ¿Tú, ahí? ¿Por qué no haces bola ahí dentro, tío? No mates. Tú haz bola. Y luego vengo yo y me forro. Y lo hacemos en un periquete, tío. Te voy a dar yo también los míos, ¿eh? Voy a hacerte pelota aquí en medio. Pues yo voy a estar entre el taller y dónde estás tú, más o menos. Pues yo aquí. Este circulito. Además, si me encierran, creo que con esto me puedo salvar. ¿Con qué? Yo la PPSH. Ah, vale. No es gran cosa, pero bueno. ¡Gana Tramens! ¡Toma, un regalo! ¡Crack! Un momento. Estoy recargando la... Entra al taller, si puedes. Estoy. Tira para el taller, tira para el taller. ¿De póker? Sí, voy detrás tuyo. Bueno. Te hinchas. Dos por dos. Pepe, pepe. La Browin. Te cubro espalda. David, que no me vengan, ¿eh? Mía, vaya hinchada, chaval. Madre mía. ¿Qué está pasando? Voy a hacer otra pelota. 31.000. Sí, pues David tiene aquí más pelota todavía. Hasta luego, que a la traba. Te estoy haciendo pelota. Antes de que se vaya el por dos, te la llevo. Necesito recargar, ¿eh? Pues se está yendo, ¿eh? Te los estoy acercando ya. Cuidado, cuidado. No los traigas, no los traigas. Bueno. Estamos un poco mugres. Oh, qué buena. El calabuz. Ah, se fue. Guata, guata. ¿Qué es lo intento? ¿Estoy tirando piñas? Que es que estoy... Yo creo que voy a matar, pero para salir, ¿eh? Calavera. Calavera. Hostia, ¿me hacía balas? Sí, señor. 16.000 solo. Vale. Salí, dale caña a estos. Sí, sí, voy. Les doy caña y luego los mato. ¿Compañas? ¿Qué sirve, no? ¿Qué, qué, póker? Te apañas, ¿no? Sí. Qué rabia me da la cherry para hacer los puntos, tío. No te la tenías que haber pillado. Es que no sabía que me iba a tocar a mí. La verdad es que te quita muchos puntos, tío. Yo la cherry me la pillo siempre por hacer la gracia de llevar todas, pero es la única última que me pillo. Junto con conf, son las dos bebidas más inútiles que he visto en custom maps. No te creas que tiene mucho rango, ¿eh? O sea, que por suerte no peta mucho. Pero yo que soy de siempre estar disparando cuando estoy tirando de caja, anda que no se me han pasado rondas por recargar al lado de un zombie, tío. Joder, eso a todos, tío. Imaginables. Pues por eso lo digo, yo ya soy una bebida que no... ¿Cuántas veces te ha salvado la bebida? Muchas, muchas. Sobre todo en los custom que está OP. Eso sí. Libre, no. ¿Qué pasa, David? Que me he hecho un cience. Es que además se tira así, ¿eh? Que es un descojono. Hace un salto muy extraño. ¿Y si campeamos los tres aquí dentro? Nada, te voy a hacer yo la pelotica aquí. Es mejor que uno esté un poco más a salvo. Sí. Yo hago pelota en el taller. Yo os hago la pelota. Joder, qué bien lo hacéis. Qué bien juntáis, chavales. Qué buenos. Qué guapos. La tienes merecida. No, no me los quites ya. Espérate que te haga toda la pelota ingui. Pero si tienes cientos. Si yo te los quito y tú haces pelota, ¿hay pelota infinita? Sí. El problema es que balas infinitas no hay y vas a tener que recomprar. Bueno. A ver, a ver, a ver. Quedan 10.500. Entraba al taller, ¿eh? Le voy a quitar a David un poco lo que viene siendo los suyos. Eso me mola porque ahora te llevo una buena pelota. Como Dios manda. Toma. Espera, que recargo. Tira uno por ahí nomás. Espera, espera, espera. Ahí. Tú, David. Vale. Una pelota, voy para adentro. Sí. Cúbreme la espalda, porfa. Estás haciendo tapón. ¿Yo? Pero si te has trabado tú con la puerta. ¿Qué dices? ¿Era la puerta? Te lo juro que estabas en el muro. Madre mía, chaval. Menos mal que me ha pillado el cabrón. Este hay munición. Te juro que estabas aquí. Mira, ¿dónde estoy yo? Ah, sí. Pues pensaba que eras tú y me he ido para la derecha y en plan... Tira un par de veces de caja. Creo que de primera sí que te has topado conmigo, pero después... Aquí hay un zombie que se ha quedado bugueado en la puerta. Después has ido con la puerta, ¿eh? Llevo monos. Yo también. Te cobro, crack. Oye, David. Cúbreme la espalda, cabrón. No, te la cobro. Si no viene a David. No, la Cherry no los mata, ¿eh? O sea que... Oye, ¿qué estamos? ¿Los tres aquí dentro? Sí. No querías pillar buen respawn. Sí. No me había enfadado. Ahora dice, sobrevive cinco rondas. Ahí va, monos. Hostia. Ya ves, ¿eh? Busca el combustible para arrancar el coche. No sé qué. Bájate del coche y empuja. Cuidado, cuidado. Y acaba siendo aquí la ronda 88, tío. Llega a la ronda 55. Yo te hago S aquí. Que me entretengo. Dale calor. Dale calor. No, estoy ya a punto, ¿eh? Oh, por dos. Por dos. Un mono para que el que le traba ya cambie. A ver, dale. Y miramos los encapuchados. 50.000. Tira un mono detrás. A los encapuchados que les den por el culo. Tira un mono detrás. Deberían de ir para allá. Vale, apagar. Vale. Apagar. Apagar. Vamos. Vamos. Apagar. Así que era coña, ¿eh? No, no caía. No va. Otro mono para ti. Vale. ¿Qué vienes, David? Ven, ven tú. Uuuh. Uuuh. Adiós. Hasta luego. Dick bat. La fa. Bueno, pues mira, te digo una cosa. Es una gilipollez que te mandan a otra sala, pero por lo menos no es el mítico game moverá y tu mierda, ¿sabes? Efectivamente. Pues me ha molado bastante el mapa. El tema de los easter eggs, locura extrema. Por el resto todo guay, la verdad. Me ha molado. Oye, una cosa antes de irnos. Nos hemos reconciliado después de Rain y Death, ¿no? Sí. Somos buenos amigos. Hasta el próximo mapa que se te dé por la cabeza no dejar ningún zombie. Pero bueno. GG. GG. Puedes despedir y tal, ¿eh? Yo ya he despedido con el GG, pero bueno. What the fuck. Salud. Adiós. Hasta luego. Hostia puta, qué desastre en persona somos. Es que digo. No. 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 No.